Vamos a hablar ahora con Sebastián Ramírez y con Sergio Ortega. Son estudiantes de Kabbalah, pero vamos a hablar de Kabbalah y empleo. Y una charla gratuita que se va a dar este sábado aquí en la universidad. Sebastián, Sergio, ¿cómo les va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, para quienes no saben, ¿qué es el Kabbalah rápidamente? Bueno, Kabbalah es un método milenario que nace con Abraham. Abraham es para el desarrollo de la conciencia y el crecimiento espiritual. Me intrigó esto, perdón. ¿Por qué arranca con Abraham? Recordemos, digamos, el padre de los hebreos, ¿no? Claro, nace en ese momento porque es quien descubrió la fuerza creadora de la naturaleza. Y explica en sus libros cómo es el desarrollo de esa fuerza. Y se manifiesta en nuestro mundo. ¿Es una religión el Kabbalah? No, no, no. Es un método de estudio. No es una religión. Las religiones se nutren de los mismos libros, pero con otras interpretaciones. Correcto. Cuando hablamos de los mismos libros, ¿hablamos de libros de la Biblia? Es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Hablando del Pentateuco, que son los primeros cinco libros. Y después, a medida que fuera la zona de Kabbalah, fueron desarrollados más libros que no se leen en las religiones. Pero lo que pasa es que desde la Gabilonia hasta la actualidad, en un proceso de su historia, se fue separando. Entonces, se empezó a hacer una profesión más religiosa, más física de lo que se decía, y no tanto de la espiritualidad que se quería desarrollar. O sea, es un lenguaje semántico. Claro, lo que se toma por ahí de esos libros del Pentateuco, tiene que ver más, menos por ahí con lo espiritual y más con lo físico. Con lo cotidiano. No, todo en lo espiritual. Ah, con lo que se usa un lenguaje, es como explicarle un símbolo de los colores. O sea, yo no le puedo decir colores azul, sino le puedo decir frío, calor, uso otros sentidos para explicarle otra cosa. Y esto es lo mismo, se utiliza cosas de este mundo, como puede ser un mar, un río, una lluvia, lo que sea, para explicar otras cosas que pasan internamente dentro del hombre. Bien, ahora va a haber una charla relacionada con, es una jornada vivencial de Kabbalah, la nueva era del empleo. Caramba. ¿Cómo relacionamos el Kabbalah con el empleo? Bueno, en realidad es el cierre de un ciclo de talleres vivenciales con el método kabbalista. El método kabbalista se va a dictar en el momento en que consiste, es la regla del taller kabbalista, donde, obviamente, no vamos a hablar nosotros de economía, sino vamos a ver del desarrollo espiritual frente al nuevo contexto. El nuevo contexto, según la Kabbalah, con el advenimiento del avance tecnológico, el desempleo va a migrar a distintas posiciones. O sea, que de la línea productiva va por la robotización y otros, la estructura del empleo va a cambiar. O sea, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a sobrevivir a ese enfoque de ese cambio de forma de vida? Un cambio que se viene y que mucha gente resiste. Exactamente. Lo ignora. Por nuestra condición de país. Pero, en definitiva, el método kabbalista lo que nos hace es cambiar la percepción de la realidad. O sea, nosotros tenemos una percepción de la realidad producto de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra historia, y de alguna manera de nuestra configuración de la psicología emocional. Claro. Y vamos persiguiendo en la vida aspiraciones. Y armamos todo, un modelo a partir de ahí. Y vivimos en función de eso. Y ahí vivimos frustraciones. Cuando te cambian las reglas, sentís que estás en el aire, que no tenés dónde apoyarte. El método kabbalista apunta a cambiar esa percepción de la realidad. Y el tema es que esta percepción de la realidad no se logra en soledad. Se logra en grupo. Es por eso que la fortuna es encontrar un grupo de amigos que estemos estudiando el mismo tema. ¿Y qué es el estudio? En definitiva, es un método de corrección de todo lo que nos separa. O sea, ¿qué es lo que nos separa? A mí me separa del otro algo que me molesta. Hoy estamos viendo la famosa grieta. Digo, esto me haría muy bien. En los talleres, o sea, el método de taller que nosotros aplicamos es, no tanto en cuanto a lo que uno puede saber, cuánto puede desarrollar los temas, sino desde su realidad, cómo puede sumar a otras realidades de otras personas, y generar algo superior a eso, a una nueva realidad. Exactamente. No, es interesante. Hay que entenderlo, obviamente hay que ir y hay que entenderlo. Fundamentalmente, en realidad, interpreto yo que esto que ustedes plantean de reacomodar, por favor, disculpen si no utilizo las palabras adecuadas. No hay problema. Pero reacomodar nuestra cabeza a una nueva realidad, en este caso es para el empleo, pero me imagino que sirve para cualquier... Para la vida. Ya hemos hablado de otras charlas, que era presión de la realidad, las máscaras sociales y la crisis mundial. O sea, podemos aplicar en cualquier tema. Incluso como la grieta, incluso también se podría aplicar la método de taller. Claro. Para llevar adelante una nueva solución. Encontrarnos desde lo espiritual, desde lados de coincidencias. Claro, el desarrollo espiritual apunta a la corrección individual de lo que yo me veo reflejado en el otro. O sea, hay algo a mí que me molesta del otro, pero eso que me molesta no es del otro, sino es mío. Es mío, exactamente. Entonces, el desarrollo espiritual y el desarrollo de la conciencia es esa corrección. Es como si yo me encuentro dentro, en el centro de una cebolla y empiezo a abrir las cáscaras de la cebolla, pero desde adentro para afuera. Claro. Y cosas que la vida nos va proponiendo, como yo siempre digo, ¿cómo nos paramos frente a eso? Exactamente. Está en nosotros la actitud que le vamos a poner ante esa dificultad. ¿Dónde y cuándo? Bien, es el próximo sábado, 10 de noviembre, a las 16.30, en el tercer piso de acá de Pinto 399, en la sala multimedia número 3. Muy bien. Con entrada a... Libre y gratuita. Libre y gratuita. Para aquella persona que tenga búsqueda espiritual. Claro, para hacer una explicación, que la Kabbalah es gratis para todo el mundo. No importa si cualquier religión crea método espiritual que siga, no importa. Sea cualquiera etnia, cualquier nación, cualquier persona puede estudiar Kabbalah, sino cuando tenga el deseo de hacerlo. Bien. Exacto. De manera gratuita, entonces, este sábado será ahí en Pinto y Chacobusco, acá en la sede del rectorado. ¿Recordámela ahora? 16.30. 16.30. Sebastián, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que encontremos un ámbito para el desarrollo. Muy interesante. La verdad, en estos tiempos duros que nos tocan vivir, hay que estar en la búsqueda. Exactamente. Hay que estar en la búsqueda, sin duda.